¿Qué es la comunidad educativa? Y la segunda característica en sí tiene que ver con la connotación de análisis del sujeto que hay dentro del posgrado. En este caso se analiza el sujeto no como un ente aislado sino claramente posicionado y desde una perspectiva crítica. Eso es muy valioso en un programa con estas características porque permite redireccionar el énfasis dentro de la pedagogía del sujeto como tal y por lo tanto hacer que el análisis de la práctica educativa sea situada enriquecedora y propositiva para los que cursan este posgrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!